Los cuadros de influenza abarcan casi un 57% de los virus respiratorios detectados en la red pública de salud. Para especialistas, un escenario que estaba previsto respecto de las proyecciones de un invierno más frío que lluvioso. Una circulación a nivel nacional de 57% para virus de influenza respecto de los otros virus. A diferencia del año anterior que circulaba mucho más el virus respiratorio sincicial en esta semana. El grupo etario más afectado está entre los 15 y 54 años. Por ello, la importancia de la vacunación ya sea gratuita por la red pública o adquirida. El grupo etario más afectado hasta el momento ha sido entre los 15 y 54 años. Ellos son los que están siendo más positivos y en relación a la ocupación de camas por virus respiratorio en los hospitales, en todo el país está siendo principalmente ocupada a causa de virus influenza A. Un 58% de la población objetivo este 2024 está vacunada contra la influenza. La vacuna no es inmediata, por lo tanto, se trata de que históricamente el virus influenza A empieza a circular en los meses de abril, mayo. Entonces, por eso la vacunación parte en marzo, para que las personas tengan un tiempo, digamos, de preparación y que la vacuna, entre comillas, haga efecto. Pero siempre, o sea, lo ideal es que si las personas no están vacunadas, igual todavía pueden vacunarse y protegerse. El 2023, según cifras del Ministerio de Salud, fallecieron 4.500 personas en Chile por influenza. Un 80% de ellos eran mayores de 60 años.